Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a MSOW Noticias No Te Pierdas, toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo programón tenemos hoy charlando con Gabu Sandivaras que anoche estuvieron festejando cuatro años de sex, todo un éxito esta obra de José María Muscari y también vamos a estar charlando con Javi que nos va a contar todas las novedades, todos estos trenos de la pantalla chica, la pantalla grande, de las plataformas, absolutamente todo, pero vamos a arrancar el programa de hoy hablando de Flash porque estuvimos con su director Muschietti y su hermana Bárbara que nos cuentan todos los detalles de esta película que se estrenan hoy y no te la podes perder. Chicos, muchas gracias por venir a la Argentina a dar estas entrevistas, a promocionar. En nuestro país. Claro, por sobre todas las cosas, ¿cómo los recibió? Increíble, increíble. Cada momento desde que llegamos al aeropuerto hasta el momento en el que nos vamos siempre hay una cantidad de amor y apoyo y cariño. Sí, para nosotros es una alegría venir con o sin película acá, así que es un extra venir con una peli que además las primeras reacciones son tan buenas, así que... Bueno, se agradece un montón que hayan venido aquí justamente para dar las entrevistas y charlar, bueno, por sobre todas las cosas de esta película que están todos los fanáticos desesperados por verla y saber ciertas cosas, no sin espolear, como por ejemplo, ¿se pudo mantener esa esencia de Flash que se mantuvo durante toda la historia? ¿Cómo lo lograron? Es escuchar al personaje, hay que tener que escuchar al personaje, entender su humanidad y Barry es un personaje profundamente humano con los errores que tiene y es una de las cosas que me atrajo mucho de esta película, es que de todos los superhéroes es uno de los con que más te podés identificar, ¿no? Es el borromeo de los... Bueno, el borromeo. No, creo que es profundamente humano, pero tiene un buen corazón, experimentó un trauma infantil terrible y ahora su manera de lidiar con eso, con mucho neurotismo, con mucha neurosis y con mucha ansiedad, pero trata de hacer lo correcto y ayudar a la gente y resolver injusticias que no tienen que ver con él. Bueno, conociendo ya está tu fama de poder transportarles el personaje a los actores, ¿cómo fue transportarles justamente este personaje tan importante? Y también te voy a preguntar por Michael Keaton, ¿cómo lo convenciste? Lo obligamos. No, Hugo fue un trabajo de conexión con él, obviamente él ya ha interpretado ese personaje, hacía mucho respeto. Había dicho como que no quería volver, pero de golpe... No quería volver hasta que vuelve. Sí, sí. Entonces, no, hubo mucho trabajo de sinceridad y de decir, mira, el personaje lo has creado vos y quiero respetar mucho eso, así que hablemos. Pero tenés que encontrar a la persona más allá de la celebridad y el actor que tanto ha ido atrás, tenés que encontrar esa humanidad para empezar a desarrollar esa relación de confianza entre director y actor. Y después lo divertido fue, una vez que él aceptó hacer, que le pinchamos la película y la historia, encontrar ese espacio de 30 años en el que no vimos a Bruce Wayne, que lo vimos por última vez en Batman. Nos vimos el de Keaton. Claro. Nos vimos el de Keaton, sí. Y esto fue muy divertido. Ah, me encantó, me encantó. Ahí jugaron lindo. Jugamos, había diferencias, él esperaba una cosa y yo esperaba otra, pero encontramos un campo en común. Andy quería ojotas. Ojotas. Yo dije ojotas, ojotas y terminé en ojotas. Pero, no, lo más importante es que es argumentar esas cosas y no es una cuestión de persuadir o de disuadir, es una cuestión de encontrar la verdad en cada una de estas cosas. Me queda solo una pregunta y no quiero evitar preguntarles cómo es trabajar juntos. Ya se conocen como hermanos, ¿no? Pero veo que se miran y hay una complicidad y el difícil trabajo tuyo también, ¿no? Como productora de seguir las locuras de este director que ya tiene su historial, ¿no? Con sus locuras. Sí, pero lo conozco hace 49 años. Entonces ya me las veo venir, te digo, a dos kilómetros y ya a esta altura. Aparte soy argentina, tengo mucha cintura, así que estamos preparados para todo. Pero es genial porque es un negocio muy duro, más duro de lo que parece. Y tener a alguien que, sabes, que está siempre protegiéndote. Yo lo protejo a él, él me protege a mí, no tiene precio. Ay, yo pensé que iba a haber pelea de hermanos, algo por el estilo. Todos los días. Siempre. Todos los días. Qué pensaba. Todos los días. Pero esas, viste, pasan y después a los cinco minutos, ¿querés fideos? Y sí, así. Acá están los fideos. Tomá. Chicos, muchas gracias por estas entrevistas, se los agradezco un montón. Muchas gracias. A no perdérsela, es todo un tanque y qué bueno que vengan a nuestro país. Eso se agradece un montón. Y mirá quién justo llegó. Javi, bienvenido al estudio. ¿Cómo va? Llegué acá con... De flash me trajo. De flash me trajo. Ojalá. Ojalá. Porque estaba trabado ahí en la calle. Hubiese llegado a tiempo, digamos. Total, total, total. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, súper, súper. Tenemos mucha info, ¿eh? Mucha info y de qué vamos a estar hablando. Bueno, de flash un poquito ya. De flash un poquito. Nos contaron todo ello. Sí, totalmente. Tenemos estreno de una película en plataforma, una película en cine y también la transformación de un actor muy conocido en un expresidente. Opa. Ahora lo van a ver. Ay, ya sé de qué serie estás hablando. No digo nada, no digo nada. Va a dar mucha polémica. Están hablando muchísimo de esta serie. Sí, se está hablando. Ya se está hablando. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando del sindicato de actores de Estados Unidos porque parece que el 97,9% votó sumarse a la huelga si no hay acuerdo. Así que se sigue profundizando el conflicto en Hollywood con esta huelga del sindicato de guionistas. Los miembros del sindicato SAG-AFTRA, donde están los actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, DJ, redactores y editores de noticias, presentadores de programas, titiriteros, artistas discográficos, cantantes, dobles de acción, de doblaje y otros profesionales de los medios de comunicación, decidieron apoyar a los guionistas si no se llega a un arreglo antes del 30 de junio. En simultáneo, el sindicato de directores tiene un acuerdo tentativo con la asociación que engloba a las grandes productoras de Hollywood, como ya les contamos esta semana, que incluye mejoras en salarios y beneficios. El sueldo aumentaría un 5% el primer año del contrato y un 4% el segundo y 3,5% el tercer año antes de renegociar. Residuales de streaming globales aumentarían un 76% y temas referidos al uso de la inteligencia artificial. Recordemos que también el nuevo plazo para cerrar esta negociación es el 30 de junio. Las productoras dijeron, tomamos estas negociaciones con el objetivo de conseguir un acuerdo que sea beneficioso para SAG-AFTRA y también para toda la industria. La presidenta del sindicato manifestó, estoy orgullosa de ustedes, juntos vamos a pelear por construir un nuevo contrato que honre nuestra contribución a esta increíble industria, refleje el nuevo modelo de negocios en el mundo del streaming y nos dé protección para todas nuestras preocupaciones. A su vez, el director ejecutivo del sindicato de actores y negociador explicó, la inflación, los residuales del streaming, el uso sin regularización de la inteligencia artificial generativa y la demanda de videos hechos por nosotros mismos, son amenazas hacia los actores para vivir su trabajo, por lo que debemos adaptar de esta manera nuestros contractos para reflejar esta nueva realidad. Le vamos a asegurar a nuestros miembros de cine, televisión y streaming que van a poder continuar trabajando en forma profesional. El paro, recordamos, puede afectar a 600 producciones de cine y televisión y provocar pérdidas económicas mayores de las que causó en el año 2007 que alcanzaron los 2.000 millones de dólares. Hasta el momento, más de 50 proyectos se han visto afectados por esta huelga. Vamos a continuar nosotros atentos a qué es lo que está pasando porque va a afectar absolutamente a toda la industria esta huelga y bueno, cada vez se suma mucho más profesionales de los medios de comunicación. Volvemos a nuestro espectáculo. Bueno, vamos a hablar de Salvar el Fuego porque esta obra te invita a vivir una experiencia sorprendente. Los escuchamos, mirá. El gusto de recibir a Sol, a Maggie y a Vicky que nos van a meter en esta historia que es Salvar el Fuego. Historia que en realidad tiene una reminiscencia a una obra literaria y que ahora se transformó en esta obra de teatro. ¿Cómo es para ustedes meterse en este universo? ¿Cómo tomaron ese texto y lo adaptaron? Pregunto. La propuesta llegó a partir de Jorge Tebs que tomó el cuento de Mariana Enríquez, Salvar el Fuego y a partir de ahí estuvimos creando entre todes una dramaturgia y toda una poética que gira alrededor de la propuesta. Ahora, llega esta historia en donde le han agregado como algunos condimentos interesantes para seguir hurugando en estos vínculos porque se habla de temas álgidos como la violencia, ¿no? Digo, ¿cómo es para ustedes meterse en esas historias? Y es fuerte, fue muy fuerte. Como tuvimos mucho diálogo entre nosotras en relación a lo que nos sucedía con eso, hablar de ese tema social también, cómo estaba en relación al texto. El texto también tiene como toda una apuesta de revalorizar un poco, no revalorizar, sino como tomar esa violencia y hacerlo cuerpo, ¿no? Las mujeres se organizan y empiezan a inmolarse como un gesto político y poético. Una posición política frente al dejar de ser víctimas, sino uno empezar a portar las cicatrices y se habla de construir una nueva forma de belleza, que es una premisa que incomoda a todo el mundo. Es un cuento que te deja incómodo, no importa de qué lugar te pares. Entonces eso es lo interesante de trabajar y de ponerle el cuerpo, porque al ponerle el cuerpo también estamos poniendo nuestra mirada y nuestra forma de interpretar ese material, así que se abre un poco en el sentido. Es una obra que resignifica el mensaje, pero es una obra reflexiva, crítica, ¿se puede catalogar algo así? Es reflexiva, es crítica, es muy resonadora, la gente se va como muy tomada por la situación porque es atmosférica, es como invitarlos a un ambiente que es desolador, pero también es resistente, es profundo. Bueno, hay que disfrutar de salvar el fuego, la pregunta es, ¿cuándo y dónde las podemos? Estamos los sábados de junio a la una y a las dos y media de la tarde en el espacio de la tía, es una obra de recorrido donde recorremos una casa, es importante saberlo porque hay subidas de escaleras y demás, el espacio de la tía queda en Ecuador, 751 Timbre 2. Y vamos a hablar de esta serie que está generando mucha polémica y ni siquiera arrancó todavía, Javi. Así es, estamos hablando de la serie de Carlos Saúl Menem, que es una producción de Prime Video, se va a hacer en Argentina y ahí estamos viendo no a Carlos, sino a Leo Esbaraglia, que está ya personificado como el expresidente. Ahí está Leo Esbaraglia, que la gente no lo puede creer porque habíamos visto hace unos días una foto donde él estaba totalmente rapado y de repente a las horas apareció esta foto ya con esta peluca, con las patillas y demás. Sorprende. Sorprende, sí, sorprende. Del otro lado la gente quedó bastante anonadada con el cambio, sobre todo con Leo Esbaraglia, que seguramente va a interpretar a Carlos tal cual. Por el otro lado tenemos a Griselda Siciliani, que va a ser Zulema Lloma, está también Agustín Sullivan, que va a ser su hijo. La verdad que tiene un elenco tremendo, Juan Minujín, va a estar Jorge Nelaruzzi, un elenco tremendo para una ficción que va a suceder en los 90 y va a tener que ver con el ascenso de esta familia riojana, sobre todo de Carlos, al poder y todo lo que pasó alrededor con los atentados y demás. Así que va a ser, creo, una serie bastante fuerte. Hay que ver, mucha gente que no me escribía en redes, bueno, hay que ver cuál es el tono y el foco, para dónde va a ir, viste que siempre están los que... Claro, los temas que van a tocar es lo que preocupa mucho si ahí empiezan a opinar todos. Sí, van a opinar todos, creo que también Prime... Es que todos los que lo vivieron, ¿no? Claro, las plataformas buscan eso, que la gente opine, que lo quieran ver, porque están opinando negativo o positivo, pero la gente termina viéndolo. Así que están en preproducción, están haciendo como estos pruebas de maquillaje, de vestuario y demás, pero en cualquier momento empiezan a grabar esta serie. No me acuerdo los capítulos porque no lo dijeron, deben ser ocho, pero sí va a estar dirigido por Ari Winograd, que es un director que viene haciendo muchas cosas. De hecho, tiene que estrenar todavía la serie de Coppola, pero es quien hizo muchas películas al robo del siglo, Cara de Queso, tiene... Y muy querido por los actores también a la hora de ser dirigidos por él, ¿eh? Total, trabajó mucho en México haciendo series y películas, así que está en nuestro país. Es quien hizo el gerente de esta película, que le fue muy bien en las nominaciones a los premios Cóndor, que lo tenía a Leos Baraglia como protagonista. Hay que esperar, pero está en camino la serie de Carlos Almeda, que supuestamente se llama Síganme, pero también ahora surgió un rumor de que puede ser que se llame Menem solamente. Así que no sabemos todavía cuál será el título. Y cambiaría, ¿no? El Síganme era el eslogan de la campaña. Para mí no está mal Síganme, pero bueno, hay que ver. Menem también tiene un nombre, es un nombre Capicúa. Claro, ¿será por los derechos también el apellido? No sabemos ahí. No sé, hay todo un quilombete también alrededor de todo eso, porque viene el lado de Zulemita, toda la historia, entonces hay algunos miembros. ¿Ella está al tanto de qué temas se van a tocar, todo? Supuestamente sí. Hay que ver, van a empezar a salir otros miembros de la familia, pero no llegan, no ven el guión. Es que siempre nadie queda, no quedan todos conformes en estas situaciones. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, chicos, vamos a hacer una breve pausa, lo vamos haciendo, disfrutando de Madonna con American Life. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? Y bueno, ella siempre es noticia. Y ahora es súper prendido en su cuenta de TikTok presumiendo que no solamente sabe hacer coreografía, sino también el ritmo latino como la salsa. Mirála ahí mostrando sus mejores pasos de esta manera. Ahí la tenés, mirá. Y tiene ritmo. Tiene ritmo, chicos. Y más le vale que baile, bailó toda la vida. Mirá si no bailó. No, lo que pasa es que le pasaron un montón de cosas en la cadera, ¿te acuerdas cuando cayó del caballo? Sí, la rodilla también. Exactamente. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, vamos a ir brevemente al corte con este videoclip que llegó a emitirse brevemente en Europa, pero nunca llegó a los Estados Unidos porque se filtró un contenido que se tachó a Madonna de antipatriota. Sí, en ese momento la mayoría de los norteamericanos la apoyaba por, este, norteamericanos apoyaba la invasión a Irak y la cantante decidió retirarlo para no herir sensibilidades. Y bueno, ahí está el video. Lo vemos y vamos a la pose y ya volvemos. Estamos de regreso en M Show Noticias y vamos a arrancar este bloque comunicándonos con el querido Gabu Sandivaras que se encuentra realizando Sex y anoche festejaron cuatro años. ¿Me escuchás, Gabu? Ahí te veo. Hola, Gabi. Hola, Gabi. Claro que te escucho. Qué bueno. Hola, bonito. Muy bien. Feliz de verte. Contadme cómo la están pasando ustedes con estos cuatro años de todo un éxito. Realmente, qué emoción formar parte. Estuve en el estreno de Sex ayer en el 2019 y hoy acá en este regreso mío al país estar de nuevo en esta propuesta que no ha dejado año tras año de ser un éxito, de estar con entradas agotadas en el formato que sea, ya sea pre-pandemia, con la experiencia en movimiento y circulación que propuso Muscari en su principio, que fue alucinante. Como así todas las facetas que tuvo, ¿no? En pandemia virtual, en auto, ahora nuevamente en el gorriti. Y realmente es una experiencia muy hermosa formar parte de Sex y creo que para los artistas que hemos pasado por ahí, que estamos actualmente, es una experiencia muy liberadora porque no existe una obra acá en el país que tenga la posibilidad de mezclar tanto el arte como un tópico como el sexo, ¿no? Que le genera tanta curiosidad y tanta libertad y tanta fantasía al espectador. Realmente es una experiencia muy hermosa la que estamos viviendo. Y es muy linda también la respuesta del público porque el público no deja de sorprender como va participando también. Sí, tal cual, tal cual. Y creo que el público se ha ido adaptando año tras año a las propuestas que siempre va reformando un poco Sex para encontrar la vuelta, ¿viste? Porque son espectadores que ya hay algunos como que lo sentimos desde donde deben tener una membresía directamente porque vienen dos, tres veces, ¿viste? Repiten, son residentes dentro del mismo mes, ¿viste? Y eso es algo muy cálido, ¿viste? Así que hay propuestas muy lindas como por ejemplo ahora en Sex ha vuelto a estar el modo de circulación con algunas de las personas que están en las mesas VIP, las llevan por parte de camarines, pasan entre nosotros antes de que arranque la función y hay como una interacción mucho más cercana, un plus muy copado para ciertas personas que están viendo el espectáculo. Así que eso es lo hermoso que tiene Sex, que siempre se va renovando con propuestas, ¿no? De hecho, hoy mismo que tenemos la función de celebración de los cuatro años, juntamos los elencos porque jueves y viernes es un elenco, sábado, domingo, continúa gran parte del elenco pero cambian tres artistas, son rotativos, como el caso de Celeste Muriega con Noelia Marzol, Valeria El Chimó con Adabel Guerrero, Evelyn Boto con Barbie y Rocco y hoy particularmente vamos a estar todos los artistas juntos, así que hay cuadros que van a ser compartidos, sube Muscari y Matinap, hoy es una gran celebración de Sex y es hermoso. Ay, qué lindo, ¿no? Y me encanta como bailan todos porque no es cualquier baile, es muy distinto, es muy sexy y los cuerpos se exponen de una manera increíble. Y a su vez me lleva a preguntarte, ¿cuál fue la respuesta del público más loca que te ha tocado vivir hasta el momento, no? Porque la gente va reaccionando de distintos modos. Y con Sex a veces es como que decís, se anima, no se anima, pero ustedes se mandan. Nosotros nos mandamos, igual, bueno, a ver, yo estuve en la primera experiencia de Sex, que todavía era prepandémico, entonces todavía no estaba esta cosa de la distancia social y tuvimos experiencias todavía mucho más cercanas con el público. Estábamos en habitaciones muy pequeñas. Mira, siempre sentí que, aparte nos preparó muchísimo José con esto, en el proceso creativo, el hecho de tener la percepción, ¿no?, del otro, de estar atento, de decir, vos ves una persona que está con los brazos cerrados, que está pasando nada más, que te tiene miedo, que te estás acercando, y no vayas ahí porque no vas a lograr una buena conexión, ¿no? No tan solo para con la persona con la que estás interactuando, sino también los que están alrededor y están medio bolleristas ahí observando esa situación que está pasando. Entonces, siempre es como ir buscando ese radar de esa persona que está con esa conexión de mirada, que te mira a los ojos, que tiene un sex appeal un poquito más predispuesto, ¿no? Y ahí fluyen cosas muy geniales. Confieso que una vuelta besé a una, a un... Tenía que uno de los cuadros míos incluía besar a alguien del público. Y recuerdo que besé a una, había una parejita, un chico y una chica, y besé al chico, ¿viste? Y a la salida, yo terminé la función, ya me había reolvidado todo, imagínate, para nosotros es nuestro trabajo, es acción, tenés que pensar en los cambios de vestuario, en los cortes musicales, en las transiciones, en los trucos, estás en otra. Y además te estás actuando. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, es lindo hacerle creer a la gente esas fantasías, ¿no? De que esto es con vos y nada más con vos. Vos te vas y... Yo me lo creí. Ay, acá Javi se lo creyó, sí. Yo fui y me lo creí. Sí, caías por vos. Me dijeron cosas, me dijeron cosas al oído muy fuertes. Yo dije, ah, bueno, ahora me estoy entendiendo que estaban actuando. No, bueno, si va al oído es personal, ¿eh? Ojo, ojo. Y bueno, y a la salida, a la salida me pasó muy tierno, que la parejita me esperó, y el chico me quería confesar de que era la primera vez que se había besado por un hombre, y que me le había movilizado, ¿viste? De que le había pasado. Pero no era como un lugar de engage, ¿viste? Como para decir, che, te sumás. Claro. No, sino era una confesión de liberación de decir, no, es un hombre, me decía Gabo Santibán. Gabo. Y le cambiaste la vida, olvídate. No se va a olvidar en su vida ahora. Totalmente, no. Gabo, yo quería contarte que fui a las primeras funciones cuando vos contabas, eran lugares más chiquitos, donde sucedían muchas más cosas, y a mí me dijeron cosas al oído que me encantaron. Pero, más allá de todo eso y de lo que contás, y este beso y demás, ¿ha pasado con algún miembro del elenco que realmente le impactó a alguien, tanto una chica como un chico, que por ahí lograron después tener una cita? ¿Fue más allá del laburo? ¿O no, no le pasó a nadie? Hijo, mi compañera Noelia Marzol está casada con un espectador de sexo. Bueno. Tiene dos hijos. Pero más allá de Noelia. Se conocieron en el 2019 en una función, básicamente el mejor ejemplo. Claro, totalmente, pero ninguno más. Es la única, por ahora, la única que se puede contar. Bueno, a ver, yo tuve una experiencia con una pareja, también a través de sex, ¿no? Una pareja heterosexual, en la que me buscaron y charlamos y compartimos y tuvimos una experiencia súper hermosa. Y me parece que eso si no hubiese pasado a través de sex, con esos condimentos súper lindos. Pero, a ver, es parte, ¿no?, como de ese mito, ¿no? A ver, si en el bailando las peleas estaban armadas, ¿no? Claro. Ese mito y esa fantasía de que pasara. Pero creo que esas conexiones con las personas pueden pasar, ya sea en un restaurante que te estés mirando y cruces mirada de una mesa a la otra. Tal cual. O en un boliche y demás. Creo que eso va con la fantasía y la libertad de cada uno. Sí, también lo permeable que uno está, ¿no? Y la conexión que haya entre el público en esa situación. Pero, bueno, veo que puede suceder. Puede suceder, total. Se me sonrojo, Javi. Todo puede suceder en la vida, chicos. ¿Todo? Pero sin duda. Sin duda. Creo que es una experiencia que, a ver, nosotros en realidad lo que buscamos es que, sobre todo, ya que va mucho público en pareja, es potenciar esa magia que hay en la pareja y entre ellos, ¿no? Claro. Que nosotros subamos de ese estímulo. Pero, de hecho, hay uno de los textos en los que dice, nosotros lo que estamos buscando provocar es que encuentres en tu pareja ese actor porno, ¿no? Esa fantasía, ¿no? Que puedas trasladar en tu pareja tu deseo más hermoso. Y es un poco lo que va provocando sex. Por eso también la diversidad, no tan solo de géneros, de estéticas, de estilos, de cuerpos, de energía. Es una gran ensalada, como yo le digo, sex. Y eso está muy lindo porque a muchas personas que van, que van por la propuesta, ¿no? Simplemente a ver un show y que capaz tienen un montón de conceptos como, no, que no me toque un hombre, no, que no me mire esto, no, que lo... Y después están ahí y me ha pasado que personas que al principio paso y están, tipo, que este no me toque o están así agarrados, ¿viste? Y al final ya están relajadísimos. Me les he terminado sentando en UPA, le hago caricia, ¿viste? Y ya están relajados. Pero bueno, eso es algo lindo que propone sex, ¿no? Como del poder un poco también dentro del show poder desconstruir un poco, ¿no? Que eso está muy bueno. Y avivar un poco la llama. ¿Pero nunca nadie se te ofendió en el show? Bueno, a ver, por ahí, ¿viste? Hay algún machito cabrío que vos te acercás con todo un poder, ¿viste? Y le pones la cara bien cerca y le respirás acá. ¿Viste? Que a veces ni siquiera emiten palabras, sino son como sonidos, ¿viste? De macho preocupado, ¿viste? Y vos decís, bueno, tranquilo, hombre, no te va a pasar nada. Hasta ahí llegan ustedes también porque respetan mucho al público. Eso lo resaltábamos. Es un show, es un show. Pero es lindo tener esa carta, ¿no? Esa carta de ese poder. Porque hay muchas personas que te están mirando con una fascinación y con un deseo, con una carga muy fuerte. Digo, yo siento tener mi cuota de líbido diaria recubierta con las funciones. Pero porque estamos en objeto de deseo y en objeto de coqueteo de cada uno. Y, de hecho, hay momentos en los que no estamos únicamente arriba del escenario, sino que estamos entre las mesas. Y para mí esos momentos íntimos en los que quizás le estás bailando a una parejita o le estás bailando a dos, tres personitas ahí a un costado, para mí son los momentos que más disfruto de sex. Que más disfruto de sex y los que más me agotan. Y capaz le estoy bailando a tres personas nada más. Pero bueno, es lo más hermoso. Ahora, ¿cómo te afectó a vos en tu vida personal, Sex? Porque imagino que también afecta un poco a la autoestima, a la seguridad a la hora de seducir. ¿Cómo cambió en tu vida esto? Bueno, sí es verdad. Mirá, anoche hicimos una juntada con bailarines y yo vacía el elenco. Estuvimos charlando y demás. Y decíamos, ¿no? Como, ¿cómo se traslada este concepto, no? De que, uy, no, supongamos hablando de mí, ¿no? O otro que traslada esto, ¿no? Che, pero mirá, es una bomba, que está todo así, así, asá. Como que piensan que uno, no sé, va a ir a hacer la performance, ¿no? Que me llevo el caño de la vela a tu casa. Y taco vestuario, cambio de vestuario, me subo el placar, me largo y hago el salto tigre. Entonces, digo, creo que también está como esa cosa trasladada de superhéroe del sexo. Pero bueno, me gusta que lo crean. Obvio, por supuesto. Sí, total. Me encanta, me encanta. Gabo, Gabo, y bueno, por el momento estamos solo con sex. Se te lleva un montón de tiempo. ¿Hay algún proyecto ahí en puerta? Hay proyectos que se están barajando ahora para julio y para la segunda mitad del año. Que me tienen muy entusiasmado. Pero hoy en día mi atención, sobre todo en esta celebración, esta puesta en sex, que realmente consume una energía muy hermosa. No hay nada más hermoso que ir a trabajar con ganas y salir de trabajar, pero potenciado en ganas. Y que encima eso sea un éxito. Y con unos compañeros tan hermosos, creo que es un privilegio hoy en día, ¿no? Y siempre en la vida. Así que estoy muy agradecido de esta experiencia que vivo de jueves a domingo, donde le metemos mucho cuerpo. Pensá que los cruzados tenemos tres funciones. Es un montón. Y cada función es un montón. Imagínate, es una locura. Estamos acá hablando, haciéndonos señas con Javi, pero queremos preguntarte justamente de bailando. Sí, bailando. ¿Hay posibilidad? ¿Bailando? ¿Vos que sos un histórico del formato? Un histórico. Mirá, el otro día leí una nota que decía, una vieja figura del bailando. ¡Ay, ya soy vieja! ¡Ya soy vieja! Entré en la camada vieja. Pero bueno, sí, desde el 2008 que he estado en ese certamen. Fueron 12 años de formar parte de esa productora. Y que me ha abierto tantas puertas. Mirá, realmente estoy muy feliz con esta experiencia de sex y que voy a estar todo el año. Y no, a ver, no he tenido ningún tipo de llamado por parte de la producción. No formo parte actualmente del programa. Pero no obstante así, no sé si lo sumaría o sería compatible, ¿no? De poder fusionar ambas cosas, yo siempre chocho de poder bailar y compartir mi arte, ¿no? Sobre todo con las puertas que abre ese programa, ¿verdad? Total. No, y bueno, aparte, teniendo sex, ¿qué estás? ¿De qué día, qué día están? ¿De miércoles a domingo? De jueves a domingo. Yo creo que Marcelo este año quiere ir con el programa en vivo. Claro, por eso. Entonces jueves y viernes no podría. Es complicado. Claro, sería complicado. Sí, Juan. Y si me das a elegir, me quedo con la tanga de los jueves y viernes. Claro. Es que es un éxito. ¿Quién se baja de un éxito? Chicos, tenemos funciones agotadas realmente todos los días. Y eso es una experiencia muy hermosa. Es una experiencia realmente muy hermosa. Y sobre todo como lo disfrutás. Le deseo lo mejor a ir bailando realmente. Claro. Sobre todo como lo disfrutás y estás ahí disfrutándolo. Como bien decías, ingresás contento y te vas contento, potenciado. Ni hablar. Tal cual. Bueno, acabó. Bueno, eso han sido muchos años también de formar parte del bailando, ¿no? Y por más que también he disfrutado muchísimo, me ha abierto infinidad de puertas y si hoy en día como bailarín me puedo sentir con el pechito así y decir qué lindo lo que estoy haciendo, también es gracias a ese programa, sin duda. Pero también te genera paralelamente como una señal de alerta, ¿no? Es una persona defensiva también, el saber que siempre está latente la posibilidad de algún quilombito o algún algo y creo que hoy está lindo así, amable, sin la necesidad de alterarte. A no ser de que este año, no sé, Marcelo te dé un bálsamo y no haya ningún tipo de quilombo, lo cual dudo. Pero Nacha no está en el jurado, así que no vas a tener problemas, si vas de última. Ay, pero Nacha es a la que menos miedo le tengo, que me quedamos de amichas con la Nacha. Gabo, ¿sufrías mucho con las críticas y con estos líos que se armaban? Es inevitable un poco que no se te traslade a tu vida, ¿no? Y sobre todo hoy en día con las redes sociales que agarrás el teléfono y que te está comentando José Tucumán hasta quien sea, ¿no? Hay muchísimo, y sobre todo con las repeticiones, los programas, después las notas, por más que no te lo lleves a tu casa, forma parte de tu vida, ¿no? Y después está, che, pero viste lo que te dijo Pulano, no, no lo vi y te muestra, ¿no? Es tremendo. Es un deporte, ¿no? Es un deporte lo mediático y que hay que estar entrenado. Es bueno esa definición, es un deporte porque también tenés que hacer el ejercicio constante de no prestar atención, vos sos este talento y los que opinan de afuera que no saben nada, allá allá ellos. Pero es inevitable que te genera algo. Algo sí, algo te tiene que afectar, pero bueno, de alguna manera hay que parar y la mejor manera es ignorándolo. Gabo, nos encanta el momento que estás pasando, quedamos atentos a tus novedades y te agradecemos un montón, mi vida. Gracias a todos, siempre es un placer compartir con ustedes y acá siempre que me necesiten en voy a estar. Y una vez más, invitarlos a todos en este cuarto aniversario de Sex, de jueves a domingos en el Teatro Gorriti. Entren en las plataformas y van a poder ahí encontrar, sacar el ticket, todo, venir y disfrutar y pasar un momento fabuloso. Espectacular. Vale la pena vivir esa experiencia. Después yo tengo que hablar con Diego Ramos igual, ¿eh? Así que háceselo saber. ¿Sí? Ah, bueno, bueno. Te mando un beso gigante, mi amor. Nos vemos, gracias. Y más, besitos. Chao, chao. Vamos a hacer una breve pausa disfrutando de Drake y atención, porque hay una situación incómoda que después, bueno, resultó siendo graciosa. ¿Qué pasó? Él iba a donar una cantidad de dinero y parece que la tarjeta de crédito fue rechazada, así como escuchás. Y por supuesto, este video se volvió viral luego de este live stream que estaba realizando al rapero para donar estos 500 dólares. El blooper generó todo tipo de comentarios, por supuesto. El hecho quedó registrado en el video y rápidamente se viralizó por las cuentas de Twitter. Ahí está el momento en que se hizo eco del bochornoso papelón que pasó este canadiense. ¿Lo vemos ahí? ¿Lo tenemos? ¿El momento del rechazo se pasó? Sí, sí, lo vimos. Listo. Buenísimo. Nos vamos con este video y ya volvemos con más información. ¿Salió? No lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Así que vamos a estar atentos Si esto es lo que está pasando Y que un comunicador diga eso Es muy fuerte Sí, y sabés que la hija también la vi Que salió en las redes, en Twitter Y dijo que todo lo que estaban contando No era verdad, que su papá está en su casa Pero no termina contando tampoco ¿Entendés? La gente no sabe puntualmente Qué es lo que está pasando Genera más incertidumbre, más desesperación Y al no hablar Mucha gente va a empezar a crear Lo que decía este conductor norteamericano Que para mí es un montón lo que dijo Gaby, se viene una película Y le encanta lo que provocó Se viene una película de Jamie Foxx Que ya tenía rodada hace bastante Para Netflix Donde a él lo ves y está impecable Por eso no se entiende puntualmente Qué pasó en el medio Pero la película es reciente Es reciente, pero la deben haber rodado Hace un año y medio, dos Ah, ok Claro, la recaída la tuvo después Por eso Sí, hay que ver qué pasó Pero en la película vos ves el avance Y está impecable Por eso también cuando salió el avance Que Netflix mostró muy poquitito La gente Pero no entendemos No, no, no Es mucha incertidumbre La gente no sabe que las películas Se hacen dos años atrás Tres años Entonces había como Y más con el COVID por medio Claro Fueron alrededor como Hasta cinco años Tuvieron para editar Más todo este lío Es como complicado Una locura lo que está pasando Por supuesto vamos a estar atentos Pero esto es lo que se está diciendo Y las redes sociales En los últimos días Estallaron justamente con este tema Vamos a estar por supuesto atentos Bueno, llega el momento de hablar de cine Y si hablamos de cine Tenemos un estreno Tenemos un estreno Mensaje directo por Instagram Con nombre completo DNI y número de teléfono Así la producción se comunica con ustedes Y les envían las entradas Para disfrutar de Cinepolis El mejor cine Y de esta manera Vas a ver la película Que vos quieras El primero, eh Está buenísimo Ahora sí, Javi Nos metemos en Transformers La sexta parte de esta película Que es una saga Súper exitosa Hay gente que le gusta Hay gente que no En esta oportunidad Nos metemos en 1994 En la ciudad de Nueva York Ahí estamos viendo Donde los Transformers Ahí lo estás viendo Maximus y Optimus Prime Están contra el ejército de Unicron Que es el malvado, malvado, malvado Pero bueno, todo esto Peleas, peleas, peleas Explosivos y demás Todo esto se traslada a Perú Y ahí sigue esta batalla Para que no se destruya el mundo Como siempre en todas estas películas Salvemos el mundo Sí, totalmente Todo es una amenaza tremenda Así que quienes quieran ver Transformers 6 Desde hoy ya están en los cines Mañana se estrena en el resto del mundo Así que siempre tenemos un día antes Como previa Pero muchos efectos especiales Y te digo Yo la semana pasada estaba de viaje No pude ir a la privada Pero sí Algunos colegas que respeto mucho Me dijeron que Es como de las mejores Tanto Bumblebee Que a mí me gustó mucho La voy a ver hoy a la noche Esta película Sí, iba a preguntar justamente Por los actores Me dijeron que está muy Pero muy bien Esta sexta parte Así que me dan ganas de verla Que se entiende todo Porque lo que pasaba también Con algunas películas de Transformers Era que tanta pelea De máquinas Contra máquinas No entendías Quién estaba peleando Como que también Está muy detallado eso Así que hay que verla Y ya está disponible en cines Así que pueden ir ahora Termina el programa Y se mandan a verla En pantalla grande En pantalla grande Con esos monstruos Decía yo Cuando los veía Pero eso me causaban ternura Bueno, Bumblebee es hermosa Es lindo A mí me encantó Bumblebee Y sí Igual los autos ni hablar Bueno, vamos a continuar Nosotros hablando De un tema muy delicado Vamos a tocar este tema De Natacha Jair Porque se desbloqueó Finalmente la tableta Y su hermano Por supuesto Ulises Explotó de bronca Una división de gendarmería Logró desencriptar El iPad de la mediática Pero el periodista Cruzó a la justicia Hace unos cuatro años y medio De la muerte de su hermana Tras denunciar irregularidades En la autopsia de Natacha Su hermano declaró Pediremos la recusación De los peritos Y solicitaremos Una nueva pericia Que coteje los estudios Anteriores de tres meses Con la autopsia Y defina Qué está pasando En la autopsia Le inventaron Patologías cardíacas Y pulmonar crónicas Tengo estudios Del corazón Y del pulmón Una tomografía De hace tres meses antes Y no hay patologías evidentes Se vio un informe Contundente en la justicia Para mostrar Cómo trucharon todo Y se va a presentar El informe Cómo envenenaron a Natacha Su confusa muerte Continúa bajo investigación Judicial Y Ulises Haid Fue contundente Desbloquearon la tabla De Natacha El 15 de junio Se hace la extracción Exclamó el periodista En Twitter Al compartir Al compartir la foto Del oficio judicial En donde se explicitan Los detalles del caso Ironizó En este tiempo Se encargaron De borrar todo Cuatro años Y cuatro meses Se tomaron Como sea Habrá que esperar Hasta el próximo jueves Que es la fecha formal Del peritaje judicial Y también expresó Para mí No hay nada de bueno Porque esto tendría Que haber ocurrido Cuando mataron a Natacha No después de cuatro años Y cuatro meses Cuando esa tabla Tuvo un manoseo De la policía De la ciudad Y de la provincia Les recuerdo Que cuando la agarró Gendarmería Hicieron una apertura parcial Donde sacaron Veinte mil imágenes Y trescientos setenta videos Y nunca nos llamaron Para ver Que había en ese material Ahora hicieron El desbloqueo completo Y no tengo dudas Van a borrar todo El contenido del iPad De Natacha Haid Podría ser clave Ya que la modelo Se jactaba De tener pruebas documentales De varios escándalos De famosos políticos Y empresarios Por supuesto Seguiremos el tema Con seguridad Tendrá varios capítulos más Lamentablemente Después de cuatro años Y cuatro meses Es mucho tiempo chicos Es mucho tiempo Bueno Vamos a continuar Nosotros hablando Con Javi Su justamente Luego de Transformers 6 También tenemos que hablar De Vortex Tenemos que hablar De Vortex Vórtice Es el título Para Latinoamérica De una serie Que se las recomiendo Porque es una locura A mí me encantó Seis episodios Llega desde Francia Y es la historia De Ludovic Te diría que No es Ponchenme a mí directamente Porque no es eso Porque hay dos contenidos Que tienen el mismo título Y lo que estábamos viendo Era la película Y esto es una serie La serie Son seis episodios Sucede en Francia Y es la historia De un capitán de policía Yo sé que te va a gustar a vos Gaby Un capitán de policía Que mira Escucha Perdió a su mujer 27 años atrás Supuestamente Un accidente En una playa Supuestamente Supuestamente Él sigue trabajando Nos situamos en la actualidad Bueno El 2025 Y por el avance tecnológico La realidad virtual Hace que él Pueda ingresar En el territorio Del crim Del accidente Y empieza a descubrir Que no fue un accidente Es excelente Es ciencia ficción Pero él Empieza a contactarse Con su mujer Y a reconstruir Y tiene 11 días Hablando con ella Para que No la maten Cada capítulo Ah Y se me hizo la piel Es que te juro Que cada capítulo Es imperdible Se las recomiendo Porque vale la pena No tiene nada de más Y cuando está llegando Al capítulo 5 Que decís Ah Fue esta Fue este No Te cambia Y cuando llegas al sexto Y es otra cosa Así que se las recomiendo Porque la verdad está buena Y te digo Que en el capítulo 6 Hay un momentito De lagrimeo Que Prepárate Muy linda Muy linda En Netflix Ok En la plataforma De la N roja Le decimos nosotros Exacto Vamos a continuar Nosotros hablando También un poquitito más De Ted Lazo Hablamos de Ted Lazo Que esta serie Terminó el miércoles pasado Excitazo De Apple TV Plus Pero Hace muy poquitas horas Desde la cuenta de Apple Tiraron una foto De tres de los personajes No protagónicos De la serie Y Dijeron Me parece que acá hay algo Y uno de esos personajes El que interpretaba Nathan Puso una Una carita Con el cierre En la boca No puedo decir nada Y ahí empezaron los rumores Se viene un spin-off De Ted Lazo No puntualmente de Ted Lazo Sino de los Que quedaron Ahí están Ellos tres que estábamos ahí viendo Son los que aparecen en la foto Y que Puede ser Roy Kent Puede ser Nathan Puede ser el coach Que lo acompañó Durante toda la serie Así que No sabemos No está confirmado absolutamente nada Pero que tiren eso Y que uno de los actores Reciba Pero ya están jugando Con nosotros Dale Y yo estoy recontra A favor de que continúe En spin-off Esta serie Porque es una maravilla Veanla Porque la verdad es súper linda Pero no sabemos ¿En dónde? En Apple TV Plus Ay, pero dale Otra plataforma más El mundo de las plataformas Lo siento Es terrible Es terrible Lo sé, lo sé Bueno Ya nos vamos yendo Por supuesto Lo hacemos disfrutando De un muy videoclip En este caso De Mía y la conga Con corazón guerrero ¿Por qué? Porque Mía Va a estar en el Movistar Arena Exactamente El 23 de junio Y por supuesto Nos vamos con este videoclip Recién salidito Que realizó con el grupo Cuartetero La conga Así que a no perdérselo Como siempre Te agradecemos Por estar ahí Del otro lado Si te querés comunicar con nosotros Lo podés hacer Vía Twitter o Instagram ArrobaMeyoutv Javi Arroba Javi Ponzo Gracias por venir siempre Y como siempre Si querés comunicar con nosotros Ya lo sabes ArrobaMeyoutv Mañana te decimos Quiénes son los ganadores De Cinepolis Y el mío Gabriela Guión Bajo Sobrado Bye Porque nunca imaginé Vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil Decirle a mi boca Que ya no te nombré Ya no te olviden de ser